Tremendo invitado que es veterinario de la etnia, que lo presentas tú, Mati. Claro. Es nuestro veterinario. Es el veterinario de las estrellas, ¿cierto? De la televisión, Eduardo Montoya. ¿Cómo está, veterinario? Bienvenido. Hola, hola, Mati. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. ¿Cómo están, chicos, chicas? Aquí estamos. ¿Con qué le pasas? Les quiero presentar a Panchito. Este es mi regalón. Tiene apenas cuatro meses y está conmigo hace un mes y medio. ¡Viva, cosita! ¡Qué ternura, Magdalena! ¡Tu ronda, amor! Sí, espectacular. ¿Cómo están hoy? Muy grande. Gracias por la invitación. Gracias por estar con ustedes. Creo que es una época de unión, de cariño, donde tenemos que cuidarnos todos. Y dentro de ellos, el integrante favorito de la familia, que son nuestros perritos, nuestros gatos, también necesitan requerimientos especiales en esta época, donde de repente hay mucha huya, están los fuegos artificiales. Así es. Y hay que tener cuidado con ellos. Así que atento a las preguntas, las inquietudes que ustedes quieran resolver. Aquí su veterinario, Eduardo Montoya, desde la sexta hora, estoy lejos. Así que si hay un delay, algo por ahí, estamos más o menos lejos. Lejos, pero cerca. Lejos, pero cerca, Eduardo. Oye, desde ya, tenemos habilitado nuestro WhatsApp para que puedan dejar las preguntas. Más 569-6253-2873. Si le queda alguna duda de lo que estamos conversando, no piense y escríbanos de inmediato ahí a nuestro WhatsApp para nosotros responderle. Bueno, dudas hay muchísimas que nosotros ya tenemos en estudio. Por ejemplo, ¿cómo es la mejor forma que podemos actuar? ¿Los tratamos de, no sé, de cobijar, de dejarlos encerrados? Yo creo que es peor. ¿Tenerlos en brazos? ¿Qué hacemos? Porque se van a enfrentar a mucho ruido de pronto, o a situaciones como familiares, como lo decíamos, con mucha congestión, mucha euforia. Y obviamente eso les genera más estrés, me imagino. ¿Tienes toda, toda, toda la razón? Mira, yo en pocas palabras quiero decir que hago un llamado al sentido común a no sobreexponer o no llevar a nuestras mascotas a lugares donde puedan verse presa, no solamente de aquellos problemas acústicos, sino que hay que dejar claro que hoy en día tenemos análisis estadístico en las clínicas veterinarias, que en esta época nos llenamos de problemas que pueden ser absolutamente prevenibles. Y estos problemas están relacionados al escapismo, a las mascotas, el perro, el gato, con la bulla, los fuegos artificiales o la música que ponemos en nuestra casa, se desorientan, se escapan y con ellos podemos tener dos tipos de problemas. Uno relacionado con problemas de tipo traumatológico, perritos que están atropellados porque salen corriendo despavoridos. Segundo, perros que pueden ser presas, ¿no es cierto?, de problemas auditivos severos, ¿no es cierto?, entonces de escapismo y de pérdida de nuestras mascotas. Entonces, lo que nosotros menos queremos es que sus mascotas en esta época se extravíen, queremos que no tengan problemas de tipo traumatológico, que no vayan a ser atropellados. Así que el sentido común en este caso hace mérito de ser llamados para que cuidemos a nuestra mascota. Exacto, claro que sí. Totalmente, hay que tenerlos ahí donde nuestros ojos lo vean, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo tenemos cerca de nosotros y cómo lo ayudamos a que también lo pasen bien, Eduardo? Sí, mira, hay una tendencia importante, hoy en día estamos en virtud de aplicar la musicoterapia, ponerlo en un lugar especial, ¿no es cierto?, de nuestra casa, obviamente con una música que cada uno puede poner por redes sociales, o sea, más que redes sociales, por YouTube y por estos medios. Buscar música de relajación y con esto nosotros mantenemos a nuestra mascota en un umbral especial para evitar de que se traumatice. Hay que recordar que nuestras mascotas pueden tener un poder auditivo cinco a seis veces más potente que nuestro oído, por lo tanto, imagínense esa tremenda bulla que le puede provocar problemas muy severos, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Si van a estar, obviamente, ojalá tenerla en los brazos, tenerla con una correa, una traía, siendo usted que le gusta salir a pasear con su mascota, siempre tiene que estar con una correa, una traía para tener medios de sujeción, de contención, de que no vaya a provocar pelea o mordedura a personas o a otros perros, o que se nos vaya a escapar y después estamos detrás de ella buscándola para tenerla a nuestro lado. Así que eso, y otra cosa importante está relacionado a la aromaterapia. Ese nos va de pronto un poquito la señal, pero la aromaterapia. La aromaterapia alternativa, que es la aromaterapia, y la aromaterapia va relacionada también a calmar, a disminuir el nivel de estrés, disminuir el nivel de ansiedad, y por otro lado también está la farmacología que utiliza algunos medicamentos absolutamente naturales, hay que tener claro eso, y que sea prescrito por su médico veterinario, porque ya estamos dejando de lado algunos medicamentos que se utilizaban antes, como el pasifor, la cepromacina, mejor dicho, es un medicamento que se utilizaba mucho antes para tranquilizar a otras mascotas, pero hoy en día está totalmente contraindicado, así que por favor no utilice estos medicamentos, solo utilice aquellas cosas que le receta a su médico veterinario. Eduardo, claro, eso es una muy buena recomendación, no medicarlos sin tener el experto ahí detrás. Eduardo, ¿qué pasa, por ejemplo, con ciertas familias o personas que salen y las noches de estas fiestas los dejan solitos en ciertos lugares o en la casa o departamentos? ¿Qué es lo mejor para hacer ahí? ¿Cómo dejarlos? ¿Dejarlos con algún tipo de medicación? ¿Cuál sería la forma? Porque me imagino no es lo que quieren, pero muchas veces no tienen otra opción. Claro, nosotros mismos estamos recomendando de repente del sentido común de no exponerlas al ruido o salir con ellas porque se pueden perder. Y si se va a quedar en la casa, obviamente aparecen aquellos cuadros de ansiedad por separación, que es una sociopatología muy frecuente de los perritos que se da cuando el dueño se ausenta del hogar y el perro de repente en esa ímpetu, en esa ansiedad, empieza a romper, a hacer tira todas las cosas de la casa. Entonces, la musicoterapia anda bastante bien, ¿verdad? Colocarle una música adecuada a un nivel apropiado para sus oídos y con esto, obviamente, dejarle buena disponibilidad de agua, buena disponibilidad de comida y hacer como un entorno para que ellos estén absolutamente cómodos y no se note un poquitito nuestra ausencia dentro del hogar. Exacto. Eduardo pregunta, hay una técnica por ahí que se ha viralizado y cada año se viraliza, ¿cierto? En estas fechas del año, que es amarrar, no sé si es la palabra amarrar, pero es como ponerle una... Como un vendacho, un vendacho, un vendacho, claro, a nuestras mascotas por encima. Ah, amarrar aquí porque este cuello está angular, mira, con respecto a esto, efectivamente. Mira, los vendajes del Tintouch que se llaman, normalmente tienen la posibilidad de estimular en forma positiva el roce de este vendaje en el cuerpo, simular un poco a las caricias que nosotros le entregamos a nuestras mascotas. Por lo tanto, todo eso va relacionado con brindar bienestar, relajación, disminuir el estado de ansiedad. Pero hay que tener precaución y cuidado. Hay varios tutoriales donde uno los puede ver. Ideal es que se lo pueda colocar un médico veterinario. Hay médicos veterinarios que están entrenados y especializados en colocar este vendaje. Porque obviamente si se lo ponen muy apretado, muy comprimido, obviamente eso le puede provocar dificultad respiratoria. Si queda muy suelto, lo puede sacar. Se puede dar vueltas innecesarias por el cuello, puede provocar asfixia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien es un método que provoca relajación, hay que saber aplicarlo y tener contención sobre ello para evitar problemas secundarios. Qué bueno tener todos esos datos. Eduardo, y por ejemplo, en el caso que estén en los hogares, en las casas, los dejamos con la música, con aromaterapia. Pero ya, si ocurre alguna enfermedad, ¿cuáles son las más comunes que podrían ocurrir producto de estas fiestas a nuestras mascotas? Mira, aquí es súper buena pregunta, porque hablamos y categorizamos el escapismo, los atropellos. Pero hay otras enfermedades que también tienden a aparecer con mucha frecuencia en esta época, que son las denominadas transgresiones alimentarias. La transgresión alimentaria está dada porque nosotros en esta época, en esta fiesta, empezamos con toda la algarabía, empezamos a comer cosas ricas, cositas especiales. La casa se llena de chocolate y cosas por ahí y de repente nuestra mascota no puede estar ajena a ello y producto de esto provocan trastornos digestivos severos manifestados por vómito, por diarrea, intolerancia a los alimentos y que necesitan muchas veces ser hospitalizado. Porque nuestra mascota con vómito agudo y diarrea aguda pueden provocar un cuadro de deshidratación, provocar shock y obviamente cosas más complicadas si no tomamos en cuenta. Por lo tanto, hacemos un llamado a la tenencia responsable, a la alimentación adecuada y saludable también. Y si tiene algún problema, no a la automedicación, siempre tener a mano un botiquín, tener el teléfono de su médico veterinario donde pueda contactarse rápidamente y llevarlo a la clínica veterinaria. Es lo que hay que hacer, porque muchas veces las personas también se llaman por teléfono. Oye, ¿qué le puedo dar? Uno por teléfono no puede prescribir, no puede recetar, porque tiene que examinar, tiene que hacer valoraciones orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, miológicamente, tocar, mirar, palpar y de acuerdo a eso, pesar a nuestra mascota y darle el mejor medicamento para resolver el problema. Si no es así, obviamente por teléfono podemos tener un grave problema y puede decir, el doctor me recetó esto y le hizo arme a mi mascota. Y toda la razón, pues le podemos hacer un daño. Es verdad, Eduardo. Eduardo, también he visto por ahí en las redes sociales, yo saco mucho de estos temas porque la gente empieza a compartir muchas veces en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y pueden ser cosas que no son tan verdaderas, por eso también las pongo acá, ¿cierto? A ver, mito o verdad. Mito o verdad, claro. Leí por ahí también, Eduardo, que días anteriores al año nuevo, es decir, desde hoy día, es cierto que estamos a un día, sería bueno quizás en la tele de nuestra casa o en el parlante ponerle abajo, por volumen moderado, el fuego artificial, el sonido del fuego artificial para que el animal se acostumbre un poquito a eso. Sí, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de hacer algunas pruebas, todo lo que sea relacional al cuidado. Te puedo comparar con el tema de los medicamentos. Claro. El tema de la medicamentación o la aromaterapia o productos que son como naturales para relajar a nuestra mascota, no sirven, no sirven si tú lo vas a aplicar 24, 48 horas antes de un evento. Entiendo. Y después decir, oh, esta cuestión no sirvió. Claro. El mismo ejemplo podemos poner con el acostumbrar, con la música, no es cierto, música de relajación o con ruido relacionado a los fuegos artificiales. Yo creo que esto es un periodo de acostumbramiento en el tiempo, cosa que nuestra mascota vaya valorando y sabiendo de que esto es así. Y ahí vamos a tener el resultado positivo. Pero hacerlo 24, 48 horas es como muy, muy pobre el resultado que vamos a tener. Entonces, mito un día antes, por lo menos. Mito un día antes, por lo menos. No sé, ¿sabes qué, Eduardo? Me estoy tratando de ver qué situaciones se podrían generar. Cuando ya están las mascotas, gatitos, perritos que tienen muy sensible el oído, fueron expuestos a grandes sonidos, grandes bullicios, ¿es factible, me imagino, que se le hieran y se dañen el sistema del oído? ¿O es recuperable? El sistema auditivo de nuestra mascota es uno de los órganos más sensibles, ¿no es cierto? Lo que tenemos nosotros es de vital importancia para nuestras mascotas también. En el caso del perro, obviamente, los decibeles lo reciben de una forma mucho mayor a la de nosotros. Y eso se conoce como trauma de tipo acústico. Y a la larga, eso puede perturbar, obviamente, en su calidad auditiva. Ya pueden perder la audición por ruido tan violento, igual que nosotros. Pero en primera instancia, el trauma acústico de tipo agudo provoca un descontrol del sistema nervioso central, donde el paciente puede, francamente, llegar a convulsiones o a pérdida de la conciencia por convulsiones. Entonces, provocar accidentes de tránsito, correr, atropello, agredir a otras personas. Entonces, todo eso va focalizado a la prevención. Por eso yo siempre les digo, vamos al sentido común, no exponer a nuestras mascotas en forma innecesaria aquel ruido que, obviamente, a nosotros, de repente, si no estamos acostumbrados, nos molesta. O a una guagua, que a veces nosotros vamos todos y vamos con nuestro hijo y nuestra guagua en los brazos. Pero, obviamente, yo creo que nadie va a querer poner a una guagua, a un bebé, a estos ruidos. Imagínate nuestra mascota. Totalmente. Claro, por eso mismo te preguntaba muchas veces, porque no sabemos cómo reconocer que efectivamente se le ocurrió un trauma al gatito, al perrito o a la mascota que tengamos. Pero, por eso mismo, bueno, ya nos dijiste, claramente se pueden generar hasta convulsiones. Exacto. Y me imagino, Eduardo, también. Hay un sistema en la medicina veterinaria que no es muy común, pero igual que en medicina humana, que es la audiometría, que te mide la cantidad de decibeles o te mide también la cantidad de sonido que tú estás recibiendo. Y con eso, obviamente, podemos hacer una medicina preventiva también para detectar. Me preguntan, doctor, ¿hay perros que son sordos? ¿Le ha tocado esa pregunta a ustedes? Sí. ¿Existirán los perros sordos? Mito, ¿verdad? Oye, yo creo que es verdad, ¿no? No, es verdad. De hecho, yo conozco uno que dice que nació sordo. Ah. Generalmente hay perros de raza blanca, de manto blanco, que sufren de este problema. Y es bastante común, obviamente, al nacimiento uno le puede hacer una audiometría, cosa que podamos descartar o confirmar la presencia de la sordera en nuestras mascotas. Mira qué bonito y qué interesante la cosa que estamos haciendo en medicina veterinaria. Exacto, claro que sí. Me imagino, Eduardo, ya como para ir finalizando, que con los cachorros, ya sea de gatitos o perritos, todo lo que hemos hablado se tiene que redoblar el esfuerzo, ¿no? Más cuidado, más precaución. Absolutamente. Mira aquí, Matías, tú eres un hombre muy informado y que le gustan los animales, por lo que digo. Porque efectivamente, al igual que nosotros, hay un rango etario muy especial que son los cachorros y los extremos, los geriátricos, los perritos mayores 7, 8 años, obviamente son los que tienen mucho más sensibles y que pueden sufrir mayor consecuencia por trauma acústico. Por lo tanto, un perrito de 8, 10 años ya empiezan a tener cataratas, se le notan las barbitas blancas, los quito también un poquito blanco y ellos son como unos abuelitos. Entonces, estarlo sometiendo a un estrés de este tipo auditivo es como mucho más complicado per se. Así que en esta época yo hago un llamado al cuidado, al autocuidado, a que a nuestras mascotas no les falte agua, no les falte comida, a quererla, a entregarle amor y sobre todo a prevenir lo que podamos con respecto a pasar una bonita fiesta de fin de año, porque ya se nos viene engalopante y estamos todos ansiosos y expectantes por ello. Un aplauso para nuestro doctor veterinario, Eduardo Montoya. Veamos las redes sociales y también la página web de la clínica veterinaria Canino. Mire, ahí está la página para que usted ingrese, ¿cierto? Si requiere de algún servicio, tiene preguntas, consultas, carito, ahí está la página. Radiografía digital, laboratorio. Exacto, gracias. Ahí está tu foto también, Eduardo. Sí, mira, apareció una gran sorpresa por ahí, porque van a tener una exclusiva. Bueno, yo soy médico veterinario hace 20 años ya, trabajando en la clínica veterinaria de Canino, ahí ubicada en Avenida La Floría 8737, para el 16 y medio de Avenida La Floría. Ya han pasado 20 años y recién estamos empezando con un proyecto aquí en la sexta región. Yo llevo ya casi un año aquí radicado, producto de la pandemia y todo lo que ha pasado. Y estamos poniendo nuestra primera sucursal que va a estar disponible, estamos construyéndola, estamos en la fase final, yo creo que a partir del 15 de enero vamos a abrir esta tremenda sucursal para la gente acá en la sexta región, especialmente La Cabra, El Durano, Alhue, que más por aquí, se nos viene también San Vicente. Así que de verdad que hemos recibido mucho, mucho cariño de la gente de la sexta región con nuestra actividad como médico veterinario, lo cual me gratifica mucho. ¡Felicidades, Eduardo! ¡Felicidades y todo el éxito en nuestro nuevo rumbo! ¡A ustedes! ¡Exacto! ¡Y en este 2022! ¡Una feliz Navidad a todas las personas que nos están viendo! ¡Feliz Navidad! ¡Una feliz de fiesta del fin de año! ¡Abrazo para ustedes que nos va a ser increíbles! ¡Chao, Doc! ¡Cuídese! ¡Besos! ¡Está bien!